Estamos de vuelta ¡Para la vuelta! Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe ¿Qué es lo que estamos bailando? No, yo no sé Pero déjame acordarme como la bailarina extrema No, no, no Y la bailarina de verdad Estaban, era con pasos suaves Y ella, así Así, ya tu sufrito No, duró dos días nada más Ay, Dios mío Me la puse en China Pero vamos a despedir el programa Hoy viernes y el próximo lunes Vamos a tener un contenido más suave Más ligero Porque vamos a traer todos los chimes Digo, todas las noticias del mundo del entretenimiento Nacional e internacional Pero nos vamos a despedir con esto Porque este fin de semana Ha pasado de todo en la gran parada dominicana del Bronx Y me encanta Me encanta porque los dominicanos estamos Trascendiendo cada vez más En las diferentes paradas Y en esta la del Bronx Pues compartimos con mucha gente A nivel internacional En diferentes carrozas Ay, qué chulísimo Daricho Pero me encanta Vamos a ver imágenes Los latinos allá Están dándolo todo Y qué bacano Porque yo tengo por ejemplo Una amiga aquí de Nueva York Y le queda cerquita más o menos del Bronx Y ella me dice que sus amigos más cercanos son dominicanos Amigas y amigos son dominicanos Y me encanta porque ya tienen la jerga Dime ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Presidente ejecutivo de Induban El cónsul general de New York Eligio Jaques Gran Mariscal de Honor Mía Cepeda Madrina de Honor Quien estará en la carroza del restaurante campesino dominicano En memoria de Charles Canaan De Salcedo Cargo Express José Díaz Presidente de siete sucursales de K-Food Como padrino de honor Además la participación en vivo De los artistas Henry Castro G.O. Music El Gran Alcover Chino Aguacate César Santir Como padrino de honor Masa y la Beat Bam Transmisión en vivo Con todo el elenco de Telemico Internacional Digital 15 Y los dueños del circo Como padrino de honor Enrique Crespo Y el elenco Verónica Batista Paola Cristal Y la Pitonisa Como invitado de honor Domingo Bautista De Super Meridiano Canal 33 Super César Romero TV Quisqueya Canal 1096 De Optimum María Esquea Suprema TV Telenor El Diario TV Canal 43 De San Francisco de Macorís Canal América 214 De Optimum Super Canal Caribe 33 Teleradio Nor HD Cualquier organización cultural Deportivas Religiosa Política Y compañía Que estén interesados Reserven su espacio Llamando Al 347 515 41 20 Al 929 3 A 7 4 79 86 Y al 7 18 99 44 63 Una producción de Felipe Febles Fundador y director ejecutivo Ahí están viendo en pantalla Esto será ya en los próximos días Y los dueños del circo vamos para allá Y tú no vas No te vistes Y no vas Tú tienes visa verdad Tú te vas conmigo Te vas conmigo ¿Quién va a hacer por cierto problema Y tú y yo no vamos para allá? Bueno si me buscan la visa de trabajo Yo como una visa ¿Tú no tienes visa de allá? No, no la tengo Ah te jodiste tú Porque sé que soy yo El que se va Para la próxima me invitan a mí Espérate Déjame decirlo desde ahora Señora Atención Esteban Vargas Atención Señorita Abreu Me voy para la parada del Bronx Sí Porque me van a pagar el pasaje Por si acaso Me voy para la parada del Bronx A disfrutar Y a traer entrevistas chulas Desde allá En vivo y en directo Muy bien Para que sepan Me encanta Me encanta Que surja Tranquilo que ya hay camarógrafo Allá hay camarógrafo No hay que hacer visado a nadie Allá hay visado Señores Nos vemos el próximo lunes Con amplio contenido En pa' todo el mundo No